Arya, campeona, Caisecio tercero. Ya la vimos buenas maneras a Arya en la final contra Kaos en mi caso, no puede seguir el clasificatorio en line femenino, pero aquí campeona y Pachina. Campeona y remontando un enfrentamiento contra la rusa, contra Harleen, bastante malo. Empezaba perdiendo 0-2, además en la gran final Harleen que le conseguía pasar el sacerdote Razakus y el mago Burn este que ya polimorfias, meteoritos, etc. Bueno, esos magos... ¡Qué asco! Y le quedaba druida a Jade. Y le hizo un 3-0 a druida a Jade, le ganó con Zo, que bueno, es un matchup a priori más o menos favorable que le puedes ganar. El momento sería cuando estabiliza Mesa y ahí empieza ya el rapeillo. Le ganó con el pícaro tempo y la historia es que la gente, a lo mejor, o la rusa no se lo esperaba, si no había estado muy atenta, pero Arya, que llevó un palaín agro con la carta que reclutas 13 pirros de coste 1, te los llevas a la mano, o sea, en plan, a Machete, y claro, el druida a Jade contra Dex a Machete, o robas la peste contagiosa y rampeas rápido o te vas por el desagüe. Y Arya, que con los treks de tempo agresivo, que se lo llevaba contra la rusa, en un World Electronic Sport Games, que se ha decantado en estas finales europeas por el meta de tempo, todo tempo. Y ya está, ¿no? En la final masculina, que luego veremos también, Dex de tempo más Razakus, aquí lo mismo, Dex de tempo más Razakus, y al final el que se la llevaba es el que llevaba, cuanto más agro llevaba, mejor te funcionaba la setup. Aquí, en el caso de la rusa, se decantaba por Dex un pelín más controledos, llevando Razakus, llevando el mago Burr, druida a Jade, y al final acababa pasando factura. Al fin y al cabo, los balajas son las que son. Sí, a ver. Yo el problema que tengo con el Herston a día de hoy es que druida, priest, y luego ya hay gente que el roque no lo defiende tanto, hay gente que le gusta más. Yo entiendo que a ti te gusta, por como lo hablabas ahora. Pero Zoho, el pala si acaso. Ahora, el chamán en la B. El cantador en la B y el guerrero en la B. Exactamente. Sí. Pero siempre ha sido… O sea, el Herston siempre es un… Por definirlo, es un juego cíclico en todo. Está claro que hay tiers, evidentemente, pero que la diferencia sea tan salvaje… Porque, a ver, venimos de un guerrero, en un guerrero había muchas clases viables. Sí, lo que pasa es que… Otra cosa… Claro. Pero en un guerrero, por ejemplo, el sacerdoteo no se podía jugar. Era un deck en el que tú jugabas el deck con Razakus, o sea, con Razakus y raza y tal. Y era un deck que sí, pues como ahora, que aguanta mucho, que te aguanta el deck, pero no ganaba. A la hora de llegar, ¿con qué ganó? Y ahora le han dado una carta, que es Anduin, que ha hecho que de repente funcione toda la baraja. Entonces, pues bueno… La gente, el sacerdote está muy fuerte, bla, bla… Bueno, hace un año, cuando el sacerdote no lo jugaba nadie, la gente se quejaba porque no lo jugaba nadie. Ahora, porque se juega, pues… es lo mismo, ¿no? Estas quejas te las comes siempre. Es… es… es cíclico. Al final va a haber épocas… Pues a lo mejor el año que viene, por estas fechas, estamos hablando de que el cazador está rotísimo, o que hay un guerrero tempo que es… Ojalá cazador no esté roto, porque da mucho asco. Porque el cazador tiene que ganar al Razeo en general, entonces… Sí, siempre tendrá un problema, que es el poder de héroes. Es una realidad. O sea, no tiene control de mesa, entonces… Es una clase que si en el turno uno no haces nada, probablemente pierdas la partida. Es así de simple. Porque no vas a poder controlarla. Es bastante radical, pero necesitas… Tempo, literal. Sí. O sea, pero bueno… Por poder de héroes, una clase que siempre va a funcionar así, es una realidad. Salvo que tengas algo que te cambie el poder de héroe. Sí. Que… no hace falta. Aria, ¿la vemos campeona en China? Es complicado. Pero yo le veo muchas opciones, eh. A ver, al final va a haber ocho jugadoras. Por eso te digo… El uno de ocho… Claro. Que es un doce y medio, si no me equivoco. No sé si ocho o doce. Creo que igual son doce. Bueno, me da igual. Ocho hubo… Como si son dieciséis. Te quiero decir… La posibilidad real está ahí. No, está claro. Sí, y juega bien. Lo que él ya juega, lo juega bien. Sí. Todo sea que no se vuelva loca, que intente llevar una setup muy distinta a lo que ha llevado… Por ejemplo, lo que hizo Kaiser entre las fases de grupos… Eso es algo que no hemos comentado. Y el braque de cuartos de final para adelante… Sí. Se podían cambiar las listas, ¿vale? Kaiser decidió cambiarlas. En algunos partidos le salió bien, en otros no tanto. Él dice que arriesgó y le apetecía y creía que lo necesitaba. Pero estaba clasificado ya, entonces… Esa es la diferencia. Kaiser el tema es que está medio loco. Esa es la diferencia, pero bueno. Al final Aria que se llevó tres mil dólares, así tranquilitos. La rusa que se llevaba 1.200 quedando segunda. Ocho jugadoras había en este torneo. Las tres primeras que se llevaban plaza para China. Así que allí que tendremos a tres jugadoras europeas y entre ellas la española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!